No te das tiempo para respirar, te gusta hacerlo de cualquier forma Con cualquiera y en cualquier lugar Que pido sin gloria, locura y euforia, me dime y me dime en paz Si es una diosa, no más hermosa, pero te puedes retirar Muchas gracias, es algo bueno, te molesta si te vas a cobrir Muchas gracias, no hay más intenso, te molesta si me vas a cobrir Hasta que ha llegado nuestro cuello, beso de alcohol, epilepsia y alcohol Perdóname, te soy transparente, y quería pedirte un favor Bésame la boca, ponete la ropa, andas llamando el ascensor Estoy violento, vengo ahora hacia adentro, así me gusta hacerte un favor Muchas gracias, es algo bueno, te molesta si te vas a cobrir Muchas gracias, fue más intenso, te molesta si te vas a cobrir Si te vas a cobrir, si te vas a cobrir Si te vas a cobrir, te molesta si te vas a cobrir Gracias, es algo bueno, te molesta si te vas a cobrir, 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 si te vas a